¿Qué es el libro? Pero para poder hablar de por qué se escribe el libro, a mí me gustaría reflexionar con todos vosotros sobre cómo nos sentimos, cómo vemos las cosas. Yo participo de la opinión de que la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas se han dado cuenta ya hace años de que estamos en una situación prácticamente sin salida. Hay quien lo dice, hay quien se lo calla y hay quien acepta las explicaciones que da el gobierno. ¿Por qué? Porque cuando hay momentos tan graves como este, el ser humano tiene una debilidad, cerrar los ojos para no ver el peligro. Es una situación cómoda. Preferimos no ver, no me cuentes, no quiero saber, como si eso le sirviera para poder defenderse de lo que va a venir. Yo quiero recordar aquí, dirigirme a vosotros desde una memoria, 20 años, que eso no es nada. Si hay aquí algún sindicalista en esta sala que tiene que haber, y lo que está ocurriendo hoy, lo que está ocurriendo hoy, yo se lo digo hace 20 años, hace 20 años, es decir, en 1993, yo le digo a ese sindicalista, oye, el despido en España es prácticamente libre, los convenios colectivos no sirven absolutamente para nada, los derechos sindicales están siendo totalmente despreciados, seguramente que ese sindicalista hace 20 años me hubiese ahorcado de una farola. Y yo tengo que decirle, pues mira, ahí lo tienes. Ha llegado. ¿Y por qué ha llegado? Vamos a hablar de hecho. Pero no solamente eso. Cuando un país se acostumbra a que haya un 26% de paro, y lo ve como normal, o por lo menos no se ve que se proteste mucho, porque los que protestamos, queridos amigos y amigas, somos muy pocos. Vamos a hablar claro hoy. Al lado de los que se quedan en su casa y no se mueven, somos una tremenda minoría de gente que se mueve mucho, que chilla, que protesta, gente que yo lo entiendo, somos unos chalados de oro, porque somos los que peleamos, pero somos la minoría. La mayoría está cómodamente o sin cómodamente instalada a ver qué es lo que va a pasar. Pero hay más. Supongo que la gente que tenga hijos, yo estoy en un caso de ello, que están parados, con veintitantos, con treinta, con treinta y tantos, que viven en casa con el padre o con el abuelo y con la abuela, y que serán casos como en Andalucía, donde la familia ha ido a sacar al abuelo y la abuela del asilo para traerle a la casa, porque el dinero que gana, la pensión pobre y humilde, le sirve para ir comiendo. Esto está ocurriendo en nuestro país. Yo me lo estoy inventando, ¿eh? Que además la gente lo sabe, se lo calla, pero lo sabe. Y sabe además que cuando un país tiene al 67% de su juventud en paro y sin expectativas de que vaya a tener trabajo, algo tiene que pensar, o algo tiene que callar, o mirar para otro lado, o aceptar el discurso que dice la radio, la televisión o el presidente del gobierno. Esta tarde, cuando he terminado de comer con mis amigos y compañeros y camaradas, y me he ido un momento a ducharme y arreglarme, el casista. Claro, ¿cómo vamos a poder pagar las pensiones? Si es que vivimos mucho. Mirad, fijaros en esto. El dominado, el esclavo, al que le están pisando la cabeza, le besa los pies, pero además con buena intención. O cuando se dice una pobre persona, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Es decir, cuando el esclavo acepta que su señor lo maltrate, es doblemente esclavo. Uno porque lo esclaviza, y otra esclavitud, porque además ve que sea lógico, que eso es correcto, que sea así. Claro, desde la radio y la televisión lanzan la idea de que, claro, la gente es que vive mucho. Hay una comisión llamada Sabios, que ha dictaminado, que ha planteado al gobierno, que las pensiones tendrán que reducirse, porque estamos ante esa situación de longevidad. Es verdad que va a aparecer dentro de poco un documento por otros economistas que están poniendo de vuelta y media a estos, diciéndole dónde miente. Pero mientras tanto, es un debate entre economistas. Y a mí lo que me interesa es lo que piensa la gente. El informe de los economistas, eso sí, estas personas son todos técnicos, no tienen ni ideas políticas. Son personas estudiosas, rigurosas. ¿Y por qué plantean que no abren pensiones porque vivimos mucho, los de la tercera edad? Pues es muy fácil, vamos a descubrirlo. Vamos a ver. Si en estos momentos el fondo de la seguridad social no tiene bastante dinero, esto es una hipótesis, porque no hay muchos ingresos, ¿qué ocurriría si el 26% de paro desapareciera? ¿Y esos millones de personas que están trabajando, que estarían cotizando, habría falta de dinero? Pero eso no lo han tenido en cuenta. Son tontos, quieren ser tontos. Porque viene la segunda parte. Ellos son conscientes de que no va a haber puestos de trabajo de seguir así. Y por tanto están confesando que el paro va a seguir sintiendo así, cifra arriba, cifra abajo. Pero hay otra confesión indirecta. Si a los jóvenes van a tener la oportunidad de un puesto de trabajo, naturalmente que estos jóvenes cuando trabajen cotizarán a la seguridad social, con lo cual la seguridad social no tendrá problema. No, pero ellos saben que el empleo que dicen que les van a dar a los jóvenes, esto que se llama el mini-job, son empleos y seguridad social. Por tanto, cuando los sabios hacen el estudio, son conscientes de que no va a haber fin del paro y que los empleos de los jóvenes no van a permitirle pagar la seguridad social. Sin embargo, nosotros, gente del pueblo, hemos tragado el anzuelo. Diariamente nos están lanzando ideas que una parte muy importante de la población está asumiendo como lógicas. Repito, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Tú, desgraciado, yo. ¿Qué es eso de que hemos vivido por encima de las posibilidades? Y este es el mecanismo de dominación más importante que hay. Mirad, nos pueden meter en la cárcel, pero somos libres de pensar. Y si podemos, engañamos al cartelero y nos escapamos. Por tanto, es necesario que haya un cartelero y otro y otro. Pero, si nos meten en la cárcel, si nos laman el cerebro y nos convencen de que en la cárcel se está muy bien, que comemos todos los días, que el carcelero no hace falta porque es muy buena persona, ha llegado a la cárcel perfecta. En la que el esclavo y el que está preso aceptan que la cárcel es su buen ritmo de vida. Esta es la esclavitud de hoy en día. Cuando el preso acepta y bendice al cartelero que lo tiene metido en la cárcel. Este es el instrumento de dominación más perfecto que yo conozco. Es la dictadura más inteligente que yo conozco. Franco echaba a la policía, ahora no hace falta porque tengo a la población bebiendo de mi mano. Esos que están ahí, a veces con más conchas junto al áfago, no queriendo saber, no queriendo mojarse, pero son los que deciden. Y ahí está nuestro trabajo. Cuando convoquemos una manifestación que sea un éxito, pero pensemos qué vamos a hacer el día siguiente. Pensemos que hay que unirse y unirse no es que pensemos todo lo mismo. Yo no pienso exactamente igual que un compañero o una compañera del 15M. Tengo una coincidencia de los 80%. Con eso me basta. Con un 1% que tuviese de coincidencia. En algo estaríamos de acuerdo. Porque no ha llegado el momento, por tanto, de que alguien, y esto es lo que estamos intentando en el Frente Cívico, alguien entregue su trabajo a conseguir que todos nos unamos. Que tenga ese papel tan humilde, tan de poco, de un perfil nada heroico, que consigamos que todo el mundo salga y tenga un plan y tenga un proyecto común. Aunque sean seis puntos de programa, pero seis puntos defendidos en la calle, con la octavilla, con la explicación, con la conferencia, con la asamblea, con el boca a oreja, en la familia, en el trabajo. Y yo diría, y hasta en la cama, también hay que hacer esa propaganda para ir conviciendo a los demás. Es tan difícil. Es que no tenemos otra salida. ¿Es que creéis que va a haber salida cuando se resuelva la crisis económica? Cuando se resuelva, o sea, que duro. Y por tanto, a tanto activista, yo os conozco a muchos de vosotros y de vosotras, que habéis dejado muchas horas y estáis dispuestos a dejar más. ¿Por qué esa actividad que tenéis no la pensamos? Encontrarnos con los demás y tiene tarea, porque hay algunos demás que tienen tarea. Pero a ver, ¿cómo los conseguimos? Porque el problema es vencer al poder. Y mirad bien, el poder es como un ejército. Y a un ejército solamente lo vence otro ejército. Dejaros historias. El poder está organizado. Hay que oponer un contrapoder. Un contrapoder que en un momento determinado, a través de la lucha, que no es solamente la lucha física en el sentido de ocupar la calle, es la lucha mental. Esa es muy importante, denunciar su lenguaje, desmontarle su discurso, enseñar cómo están mintiendo. Es algo que hacían muy bien las organizaciones obreras cuando nacieron. La UGT, la famosa CLT, aquellos anarquistas que iban y estudiaban en los ateneos libertarios y en las casas del pueblo. Sabían que tenían que vencer a la burguesía a base de estudiar y saber tantos como ella. Y leían. Y no tenían títulos universitarios, pero sabían. La conquista del saber que no hace falta ir a la universidad, ojalá también. Eso es fundamental. Cuatro datos y las actitudes que lo pueden defender. Pues bien, con ese espíritu de que no estamos dispuestos a ceder, pero que tenemos que reconocer que tenemos que cambiar la forma de trabajar porque el adversario esté ahí, es como este libro está hecho. y está hecho desde la respuesta a tres preguntas. La Tercera República, ¿por qué? Es un capricho. ¿Por qué? La Tercera República, ¿qué contenidos tiene? ¿A qué sirve? Y la tercera pregunta es cómo se hace eso. Está a mediodía, comiendo, repito, con los compañeros, una compañera, casi al final de la comida, ha dicho lo siguiente, pero Julio, ¿qué implicación tiene en que convocamos una manifestación contra el Padre o contra la carestía de la vida y van unos cientos o unos miles de personas y una manifestación independentista convoca a cientos de miles de personas? ¿Eso es verdad? ¿Qué explicación le damos? Porque claro, en pura lógica, en pura lógica, el convocar para resolver un problema urgente para mi familia porque yo estoy en paro y que mi hijo tenga escuela, y que pueda comer, eso es más urgente que otras cosas, que son muy nobles, quede claro, pero digo que es más urgente. ¿Por qué? ¿Qué mecanismos hay en la mente humana que hace que esa idea independentista, repito, legítima, pero que no parece tan urgente como el comer todos los días arrastra a la gente? pues yo creo que tiene una explicación y es que afortunadamente no sólo de pan vive el hombre como dice el Evangelio, que hay ideas, símbolos, hay palabras cargadas de emotividad a lo largo de los siglos y de la historia que en un momento determinado, en un momento de crisis, entran en la mente de las personas y como una bandera las inflaman y las mueren. Es decir, si la expresión independentista en Cataluña o en otro sitio atrae mucha gente que además vemos que hay gente que está malviviendo, que no vive como don Artur Mas ni como don Ani Lleida, sino que vive muy mal, es porque ellos tienen esa idea como símbolo, como la idea de la huelga general revolucionaria la tuvo alguna vez la izquierda, como la idea de la lucha social, la historia del movimiento obrero está llena de grandes ideas que nos movió. Pues bien, llegamos al descubrimiento, a veces, en los momentos graves de tensión, las ideas, una idea que tenga poder de convocatoria puede arrastrar a cambiar las cosas. Yo no digo que el nacionalismo del señor Mas es en concreto que cambien las cosas, estoy en el nivel de que la gente piensa. ¿Y qué idea es esa? Pues bien, hay una idea que es la de la república. La idea de la república cada vez se está extendiendo más en sus aspectos externos. Yo cada vez veo más banderas, tricolores. Cada vez veo que hay más conmemoraciones de la república. Pero, yo me temo que la tercera república se quede solo en eso, en la bandera. y hay un riesgo que lo he dicho en algunos sitios y hoy cuando lo he contado Víctor Ríos que nos conocemos y en época de coordinador general hacía así con la cabeza. Hay el riesgo de que la tercera república venga de mano de la derecha. ¿Cómo es posible? Por un error nuestro. Por creer que república es igual que izquierda. No, hay república de extrema derecha. Ahí están las dictaduras republicanas en todo el cono sur de Latinoamérica. Y somos tan ingenuos que creemos que por desllamarnos republicanos la izquierda está garantizada. No seamos tontos, por favor. El problema por tanto es que hay que hablar de qué república quieres. Porque si tú no hablas de qué república quieres mañana don José María Aznar lo podemos tener de presidente y le dice a nuestros compañeros de la bandera ¿lo quieres república? Pues ya la tenéis. Y yo de presidente. ¿Por qué? Porque nos vamos a tragar cualquier república a cambio de que tenga la psicología en lo alto. Y ya somos mayores de edad para eso. Por tanto cuando el libro se escribe y se piensa sobre unas ideas de hace ya 12 o 13 años lo primero es ¿por qué queremos la tercera república? Y hay cuatro líneas argumentales que están en los capítulos. Una que habla del republicanismo donde tiene su origen y cómo se extiende en España en dos líneas. Una en Madrid y otra en Cataluña. Desde Abdom Tarraras y los míticos luchadores por la libertad y federal de Cataluña aquellos que hacían república sinónimo de federalismo estoy hablando del siglo XIX pero que creó lo que podríamos llamar la escuela catalana republicana y después la castellana. Pues bien el republicanismo tiene de la revolución francesa y el republicanismo es estricta igualdad dignidad y una idea muy importante es que la economía está superitada al interés general. Esta idea es clave. Señores economistas es la política y el pueblo la que dice qué tipo de economía hay que hacer y usted que la desarrollan esto es clave el mercado no es el que manda al mercado se le dan órdenes democráticas porque como equivoquemos este punto lo que yo estoy diciendo no sirve para nada en consecuencia la idea republicana es una idea que viene republicanismo moderno digo desde finales del siglo XVIII de evolución francesa y a través de muchos altibajos partidos políticos y dos repúblicas que ha habido en España pues ha llegado a nuestros días y es conveniente leer y en el libro se habla de esto porque sepamos cosas muy curiosas como ha habido dos repúblicas en España pero la primera la trajeron monárquico y como no quiero ser pesado contaré una anécdota o dos anécdotas que advierten del peligro que podemos tener el general Prín catalán de Reus encabezó la revolución de 1868 que echó fuera del trono a Isabel II y cuando el general Prín estaba en el Congreso de los Diputados hablando se dirige señorías los borbones en España jamás 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 rotundo fue don Juan Prín a los 8 años el borrón Alfonso XII entraba a caballo por la puerta de Alcalá de Madrid eso ya pasó una vez ha pasado otra vez la segunda república española en la noche del 20 al 21 de noviembre de 1931 aprobó por unanimidad en la cámara una resolución que decía que don Alfonso XIII perdía todos sus derechos como rey de España que podía ser aprendido si cualquiera lo viese en territorio nacional y que perdía los derechos para él y su descendiente don Juan Carlos de Borbón que es nieto hoy es rey de España ¿qué quiero decir? que cuando en ese capítulo hablamos repúblicas para que nos demos cuenta de los riesgos que hay si la cosa no se hace bien pero no solamente es por dos repúblicas sobre el ideal republicano es que la república hoy es la salida lógica a algo y voy a confesar lo he insinuado en otros momentos en España hubo un momento histórico la ruptura democrática no pudo ser que era que se hubiese sometido al referente monarquía o república no pudo ser por razones en la que sea en donde hay mucha responsabilidad incluso un servidor aunque sea simplemente por sigla no personalmente pues bien o volvemos a la ruptura democrática que el pueblo decida o no tenemos unión y eso significa república la cuarta línea el porqué de la república una república que no aborde los problemas sociales no sirve a mí no me sirve si cogemos la historia y vemos el programa de los republicanos federales del año 1873 barriada para los obreros médicos para los obreros estaba ligada la república a la gente humilde la segunda república que también tuvo muchos errores pero la segunda república habló de una reforma agraria que la tiró para adelante como pudo habló de la educación para todo el mundo es decir la segunda república que tuvo un periodo de más de derecha desde el año final del 33 hasta el 36 se movió en el sentido de enseñar de educar de repartir por eso la república que no esté ligada a los cambios sociales a mí no me sirve aunque me saquen 20 banderas eso es el porqué y qué qué le decimos a la república pues en el libro se dedica al 7 capítulo 1 primera estructura son como las varillas de un abarico primera varilla miren ustedes o mirad compañeros y compañeras si la constitución de la tercera república no dice que tiene como norte guía los derechos humanos a mí no me sirve pero ¿qué han derechos humanos? pues aquí está el final derecho al trabajo derecho a la vivienda derecho a la salud vacaciones periódicas pagadas bueno me diga alguien con razón pero eso está puesto y no se cumple ah ¿por qué no se cumple la constitución española? si está escrito por una cosa un error que no podemos volver a caer las leyes escritas no sirven si no hay alguien que por la fuerza obliga a que se cumpla estamos buenos cuando alguien dice señor Anglita es que hay que hacer una ley y ¿para qué? ¿la ley te lo va a resolver? si hay alguien una autoridad que obliga a que esa ley se cumpla ya podemos hablar por tanto cuando se pueda construir la república yo le digo a mis compatriotas el día que haya república porque la traigamos no iros a vuestra casa porque tendréis que estar en la calle apoyando a esa república para que ella pueda echarle el servicio a la república no iros a vuestra casa independientemente de cómo sea el personaje cuando se presentó por primera vez a las elecciones el Barack Obama yo escribí un artículo en el diario Córdoba que decía más o menos ojo porque no sé si recordaréis que Barack Obama era por lo menos Jesucristo vuelto otra vez a la pierna va a conseguir no va a conseguir nada porque lo habéis votado lo habéis dejado ahí y enfrenta una serie de viuras de poder económico tremendo que le va a echar un pulso así que votantes y compatriotas votar pero al día siguiente en la calle defendiendo a ese gobierno vuestro o incluso criticándolo pero tenéis que estar en la calle como lo dejéis solo frente al banco de Santander al banco de Bilbao lo meriendan inmediatamente segunda línea la democracia esto que tenemos de verdad no es democracia claro cuál es la defensa que hay de los que dicen que esto es democracia es que esto al lado del franquismo ah al lado del franquismo claro evidentemente es lo mismo es lo mismo que si nos dan un ventrugo muy duro muy duro muy duro hombre esto me ha dado que no comer evidentemente pero no puede decirse que estoy comiendo estoy comiendo un ventrugo pero claro es muy pobre la línea argumental que necesita reflejarse la dictadura para decir que esto es la democracia es acudir a un ejemplo muy débil porque las leyes se cumplen quién ha dicho eso si no se cumple ni la sentencia del tribunal supremo si cuando el tribunal supremo acaba de decir señores de los bancos que eliminéis la cláusula del suelo que no están diciendo vamos a lo aplicando pero qué clase de estado de derecho es este donde la sentencia del tribunal supremo los bancos no la cumple esto está ocurriendo todos los días qué clase de democracia qué clase de democracia y donde los ladrones entran y cuando entran en la calle enseguida saben fuera o están esperando o no o no lo veis diariamente la tercera línea es la paz yo lo explicaba ayer no voy a pararme tanto mira hace unos días había un reportaje en el diario El País el ejército español existe en las imágenes el único portaaviones lo van a dejar fuera de servicio porque no hay dinero para mantener el funcionamiento los tanques están en los sitios que tienen que estar porque no hay gasoil para que funcione pero voy a contar algo más mucho del armamento moderno que hemos comprado no sirve es decir en estos momentos el estado español tiene una deuda de 30.000 millones de euros en armamento que según el alto mando del ejército español no sirve absolutamente para nada por dos razones porque es un armamento que hemos comprado porque nos obligan a comprar porque en el tratado de Lisboa obligan a que los estados compren armamento la pobre Grecia que está sin comer es la que más gasta porcentualmente en armamento tratado de Lisboa tratado de Máster Unión Europea hay ingenuos compañeros de hace 20 años pues bien el ejército que tenemos es un ejército que ojalá no tengamos que enfrentarnos militarmente a marruecos no pero lo digo porque hay aviones y porque incluso yo teniendo una especie de arranque patriótico voy a hablar del valor de nuestros hombres sí pero hoy en día las guerras se ganan en el aire y el individuo con más miedo que dulce vieja aprieta un botón y entra un misil que destruye a un batallón entero de heroicos y valerosos soldados luego tengamos en cuenta que estamos hablando de un ejército tiene sentido en esta época para qué funciones y las tiene funciones que ayuden en casos de catástrofe en casos de situaciones de emergencia es un giro que la república tiene que hacer con ese concepto de ejército o al menos salvo que digamos que vamos a gastar tanto dinero como Estados Unidos en tener un armamento y no lo comamos con sopas porque Estados Unidos cuando vende el armamento nos lo entrega pero él se queda con los microchips que dicen cómo tiene que funcionar ese cañón y cuando no lo da ahí está el cañón que no sirve absolutamente para nada esta cosa no se dice pero son realidad y las siguientes líneas la separación de la iglesia del Estado hay un dato que clama al cielo en el año 79 cuando se firmaron los acuerdos con la Santa Sede la iglesia española juró y perjuró por la madre de Dios por la moreneta y por la virgen del rotío y por todas que ya a partir del 79 ella se iba a financiar por sí sola mentira sigue trincando el dinero que se le da del año 79 79 21 y 13 son 34 años viviendo de lo que le dan después de haber jurado que era la última vez bien la separación del Estado y de la iglesia no es perseguir a los creyentes vamos yo jamás consentiría que se persiga a nadie por su idea religiosa que rejen lo que quieran que tienen derecho a manifestar sus opiniones por supuesto que sí pero que no vivan del Estado y por tanto que tengan su financiación aparte que se la den los creyentes porque cuando dicen algunos no, no es que los creyentes firman y ponen la cruz y me dan de sus impuestos no te dan de los impuestos de todos que te la den el creyente de su dinero porque si está tirando el dinero con pólvora del rey con pólvora de los demás pues la línea de la laicidad otro eje fundamental es hablar del Estado Federal uy cuánta cosa hay sobre el Estado Federal mirad voy a decir una cosa nada más que os aconsejaría que se la dijese aquí a Don Artur Mas y a los compañeros independentistas con máximo respeto por mí porque pienso por la tradición del PSU y por la tradición del Partido Comunista de España que los pueblos tienen derecho de decidir eso lo tengo más claro que el agua pero una vez que eso quede claro una vez que eso quede claro y me supiero mi visión desde el derecho a decidir y de aceptar lo que democráticamente habéis aceptado quede claro yo diría pero si está en acuerdo con un Estado Federal ese Estado Federal tiene que darle unas garantías a todos los trabajadores del Estado Español en seguridad en vivienda en subsidio y desempleo en jubilaciones y pensiones para que el gobierno de Cataluña nacionalista o no lo vea de otra manera eso no se puede tocar es decir que ningún nacionalismo puede cambiar la base social de los derechos humanos usted es nacionalista me parece perfecto pero los derechos humanos están por encima de ese nacionalismo catalán y español por supuesto es decir el futuro Estado Federal es un Estado que garantiza que gobiernen los nacionalistas o la extrema derecha en cualquier sitio los derechos sociales no se pueden tocar y ahora señor Mas con toda su independencia de Cataluña bueno si está usted federado gobierne Cataluña pero usted no toca las pensiones usted no puede tocar los despidos y usted no puede hacer una serie de cosas ese es el Estado Federal que yo planteo una base social y sobre esa base social que es intocable el ejercicio de autogobierno venga mañana como tiene que venir porque el pueblo así lo defiende y por último en esta parte lo de Europa ha sido el timo de las tarjetas y lo del euro el segundo timo de la estampita hace muchos años se me ocurrió a mí decir en Madrid que el tratado de Maastricht había sido un fiasco un compañero de Cataluña por poco me lleva ante la santa inquisición compañero de Cataluña porque ha blasfemado ha insultado ahí tenéis Maastricht ahí lo tenéis Maastricht ha sido como cuando llega un plantillo volante y nos abduce nos rapta los españoles han sido raptados Europa 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 y ahí tenéis Europa y ahí tenéis el euro y ahí tenéis Gracias por ver el video.